Terminó ya nuestro amor, dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor, dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Música Música